Buenos días, bienvenidos a la clase en vivo del día de hoy, donde le vamos a estar enseñando cómo realizar el sellado del maquillaje y también la preparación del rostro. Soy Asli Caraballo, instructora en la Academia Tempux y vamos entonces a empezar. Lo primero para nosotros saber cómo vamos a preparar el rostro es identificar el tipo de piel que tenemos o, pues, si somos maquilladores, el tipo de piel que tiene nuestro cliente. Por ejemplo, Daniela, que es nuestro modelo de hoy, tiene un rostro que es mixto, entonces hay que prepararlo siempre enseñando las partes que son grasas, tratando de controlar la oleosidad y también, pues, hidratando más las partes que son secas. Entonces vamos empezando primera vez, ya ella tiene el rostro limpio, vamos a aplicarle agua de rosas. Vamos a esperar que seque unos segundos. El agua de rosas nos ayuda a cerrar los poros, a hidratar la piel y nos ayuda a prepararla mucho mejor. Es importante porque es importante siempre preparar el rostro. A muchas personas les da importancia el maquillaje, los productos, pero no le da importancia tanto al cuidado de su rostro como a la preparación de la piel. Si el rostro no está previamente preparado, no aplicamos buenos productos, por supuesto, cuando apliquemos la base de maquillaje, los polvos, nuestro rostro no se va a ver en y lo ideal siempre en el maquillaje es que el acabado sea lo más perfecto y lo más prolijo posible. Entonces vamos a aplicar ahora, vamos a empezar aplicando la crema hidratante. La crema que yo estoy utilizando es esta crema de Garnier que se utiliza también como mascarilla para las noches o para el día y es una crema hidratante extra nutricional. Entonces como Daniela tiene el rostro mixto, yo voy a aplicar más crema en las partes donde ella tiene resequedad y menos crema en las partes donde produce oleosidad o donde produce grasa. Aunque nosotros tengamos el rostro o la piel del rostro grasa, debemos igualmente hidratarlo. Hay muchas personas que creen, no, es que yo tengo el rostro grasa, entonces no lo tengo que hidratar. No, eso es un error. Siempre hay que hidratar, lo importante es tener una crema que sea para nuestro tipo de piel, porque además el hidratar nos va a ayudar, que si por ejemplo tiene algunas zonas con acné, que el acné ya luego también bota como una escamación, eso hay que hidratarlo. Si por ejemplo también el área del contorno de los ojos es un área muy delicada, también hay que hidratarlo, más y todos los días también nos maquillamos, nos colocamos corrector, ahora agregamos polvo, entonces en toda esa área siempre se produce resequedad y en el área del contorno de los ojos hay que cuidarla. Además para evitar las arruguitas, porque en esa área también se hacen siempre muchas arruguitas. Lo importante es en la preparación del rostro que todas las cremas y todos los productos que apliquemos debemos dejarlos secar, que la piel los absorba. Si colocamos capa sobre capa, eso también nos puede causar que al estar húmeda una capa y colocar, por ejemplo, si ya colocamos la base de maquillaje, se nos puede cuartear la piel. Hay que hacer que la piel absorba todos los productos muy bien. Y podemos esperar unos segundos hasta que la crema hidratante se absorba lo mejor posible. Ya en este caso ya nosotros preparamos lo que fueron las cejas, el maquillaje de cejas y el maquillaje de ojos, que es muy sencillo, porque hoy la protagonista va a ser la piel. Eso es lo que nos vamos a esmerar, que nos quede súper bien. Porque pasa muchas veces que en el maquillaje quedan los ojos, el maquillaje de ojos súper bonito, pero cuando hacemos el maquillaje del rostro, entonces no cubrimos suficiente o las manchas, o las ojeras, los granitos, entonces no se ve todo el maquillaje armonioso. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. O vamos a buscar hoy de conseguir que todo el maquillaje se vea prohibido. Ahora después de eso vamos a aplicar una prebase. Las prebases de maquillaje son básicamente, se llaman prebases o primer, y lo que hacen básicamente es crear una capa entre el rostro o entre la piel y la base de maquillaje. Es por ello que es importante también utilizar una prebase que sea de acuerdo a nuestro tipo de rostro, a nuestro tipo de piel y también a nuestras necesidades. Hay prebases que son matificantes, que son para controlar las zonas oleosas, y solamente esas se aplican pues en las zonas que tenemos grasa. Hay bases que son hidratantes, hay otras bases que vienen incluso en agua o en spray, y también hay bases que son como estas, o prebases que son para minimizar los poros o la textura de la piel. Solamente la vamos a aplicar en los sitios donde se tenga textura. Por ejemplo, en el área de la nariz, esta por ejemplo es como silicón. En el área de la nariz solemos tener textura, y entonces cuando aplicamos la base de maquillaje se nota la realza. Cuando tenemos en esta área poros abiertos o incluso en la nariz, este tipo de prebases también ayuda mucho, porque ayuda a crear una capa y la base no penetra directamente en la piel, y por lo tanto no lo resalta. Aquí en esta área Daniela tiene algunos granitos, para que también no se note la textura con la base de maquillaje, colocamos esa área. Aquí tiene otro granito, y aquí en el mentón. Como venden muy poquito, apliquen todo el rostro. No es necesario colocar demasiado producto para poder que cumpla sus funciones. Y esos son los pasos básicos. Hidratar la piel, por supuesto tener la piel súper limpia, no solo que nos desmaquillamos y ya, sino la piel limpia con jabón. Luego la vamos a hidratar, y por último colocamos la prebase de maquillaje. Entonces, ya habiendo hecho eso, vamos a pasar a lo que son las correcciones e imperfecciones, que esas son basadas en la teoría del color, en el círculo cromático, y va de acuerdo a que los colores que están opuestos se neutralizan. Por ejemplo, como les dije aquí, Daniela tiene unos granitos, y ella tiene ojeras, no demasiadas, demasiadas ojeras, pero sí tiene, sobre todo en esta área, acá al inicio, y eso es lo que vamos a neutralizar o a corregir. Entonces voy a empezar neutralizando las áreas que son verdosas, o, perdón, las áreas que son rojizas con el corrector verde. Vamos a ir aplicando el corrector en las áreas verdes, en las áreas rojas, perdón. El verde está contrario al rojo, y por eso que neutraliza las áreas rojas o verdosas. El primer que estoy utilizando se llama, es este, que es de la marca Maybelline, y es el Baby Skin de Maybelline. También hay unos primers parecidos a eso, hay uno que se llama Renacel, que también es muy bueno, es un corrector de imperfecciones. Dolce Vela también tiene un primer, de corrección de imperfecciones. Y lo importante es comprar un primer o una prebase, que sea de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora, vamos a neutralizar las ojeras de la niega, con un corrector que sea su tono naranja. Un corrector que sea como este. Este no solamente corrige las ojeras profundas, sino también corrige lo que son las manchas. Si tenemos, por ejemplo, manchas en esta área, primero aplicamos el corrector con su tono naranja, luego difuminamos y ahí sí vamos a aplicar la base. Lo vamos a aplicar exclusivamente en la luna de la ojera. Si la persona tiene la luna completa, se aplica completa. Si solo lo tiene aquí en el inicio, solo en el inicio. Entonces solamente lo vamos a aplicar en el área donde necesitemos. En el caso de Daniela, su ojera es más concentrada hacia el inicio. Y tratando de aplicar no demasiada cantidad, sino la suficiente como para poder neutralizar la ojera. Entonces ya ahí realizamos la ojera. Y ahora la vamos a difuminar, porque ahora la podemos formar así. Con una esponjita, a toquecitos, vamos a difuminar. Vamos difuminando. Sin barrer y sin quitar el producto. Ahora sí vamos a aplicar la base de maquillaje. La base de maquillaje es esta, la que vamos a utilizar hoy. Es una base más hidratante y es una base cero. Trae un boterito y la vamos a ir aplicando por todo el rostro. Siempre debemos hacer primero la corrección de imperfecciones y luego aplicar la base de maquillaje. Para que así la base me ayude también a cubrir las correcciones que estamos haciendo. Y la voy a toques difuminando. A mí me gusta más aplicar la base de maquillaje con una esponja porque queda mucho más natural. Queda más, también más prolija la capa que coloco. Debo difuminar siempre la base hacia la oreja. Luego hacia el cuello. No es que la voy a extender hasta acá abajo, si nosotros estamos utilizando una base que sea del color correcto, no es necesario extenderla hasta acá. Pero tampoco podemos dejar la línea de base aquí a la vista porque pues se ve mal. Esta base pues es una base de acabado ligero que se puede construir para un acabado mayor. Vamos a toquecito. y siempre es mejor ir aplicando la base en el área que vamos a trabajar y no aplicarla en todo el rostro. Por lo menos a mí no me gusta trabajarlo de esa forma. Me gusta trabajarlo solamente en el área que voy aplicando. por ejemplo y porque hay bases que se secan mucho más rápido ¿sí? Y esas bases que se secan más rápido entonces hay que trabajarlas es por parte. difuminarla bien hacia la línea del cabello que no me queden parches eso es importante en la base. y ahora la zona que corregí de la ojera también hay que aplicarle base para yo disimular ese tono naranja. Si no aplico base en esa área se va a ver toda esa zona naranja. Y si también la arrastro muy duro la base esta parte junto con la base se me va a mezclar en naranja. Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de utilizar por eso es mejor utilizar un corregor que es la parte final es mejor trabajar desde la parte media baja del rostro e ir subiendo. Es mejor hacerlo así porque pues digamos que trabajamos mejor las áreas cubrimos mayor lo que son las imperfecciones y nos podemos dedicar a cada área mejor. Si ustedes por ejemplo no saben que es el error de muchos como probar su base de maquillaje recuerden que la base no se prueba ni en la mano ni en el brazo la base se prueba siempre en el hueso del maxilar que es acá colocamos un toque de base y difuminamos un poco. Si esa base se funde con nuestra piel entonces ese es nuestro tono. Claro está que hay que tomar en cuenta para utilizar una base también el resto del cuerpo no solamente el tono que tenemos en la cara sino también el tono que tenemos en los brazos en el cuello si utilizamos escotes para que el rostro me quede el color del rostro pues siempre me quede armonioso con el resto del cuerpo y listo. de esa forma nos queda la base como ven bien parejita la aplicación no me quedan parches y todas las áreas están cubiertas. cuando aplicamos hay que tener en cuenta de aplicar bien la base aquí en lo que es la comisura de la nariz porque muchas veces aplicamos el rostro y aquí se nota el pedazo que no tiene base para eso es la puntica de nuestras esponjitas para llegar a esas áreas listo después que aplicamos la base de maquillaje ahora vamos a hacer las iluminaciones en crema y yo voy a tomar este corrector que es de LA Girl y es en el tono Creamy Beige que es un tono que se adapta a casi todos los tonos de piel y es un corrector líquido a mi me gusta más trabajar los correctores líquidos que trabajar el corrector que sea en crema porque queda mucho menos pesado en el área de la ojera y como les dije esa área es muy delicada vamos a hacer el triángulo de luz desde el inicio del ojo en el caso de Daniela como su rostro no es largo y queremos que sea un poco más alargado lo voy a pasar más allá de la nariz y luego voy a unir con el final del ojo si tenemos por ejemplo un rostro que es muy alargado yo lo que voy a hacer ese triángulo de luz lo voy a llegar hasta el final de la nariz y lo voy a pasar hacia más allá del final del ojo vendría siendo hasta aquí para que entonces creemos un balance todo en el maquillaje se trata de resaltar nuestros rasgos mejorarlo y crear un balance en el rostro que sea un rostro armonioso que nos veamos mucho más bellas hacemos lo mismo en el otro ojo o en el otro lado y siempre que hagamos el triángulo hacerlo difuminadito en esta parte porque muchos correctores también que secan muy rápido y si hacemos el triángulo muy marcado ya después cuando queremos difuminar ese borde con lo que es la base se va a ver se va a notar y se va a ver mal vamos a hacer ahora la iluminación en el centro de la nariz Daniela tiene una nariz corta entonces tomamos la línea de iluminación del centro un poco más largo vamos a iluminar su frente si tenemos la frente amplia solo debemos iluminar un poquito el centro si tenemos la frente pequeña ahí si vamos a iluminar un poco más y si la tenemos normal pues esta iluminación del centro va a ser también normal ni muy grande ni muy pequeña luego vamos a iluminar la parte alta de la boca y el mentón si se tiene mentón hundido hacemos la iluminación más completa siempre la idea de esto es la iluminación lo que busca es resaltar la zona e iluminar por supuesto y voy a igual difuminar con la esponjita no voy a ir primero en estas áreas porque necesito que ahí digamos que el corrector seque un poco para que la piel lo absorba y me quede con mejor cobertura entonces voy a difuminar lo último que coloque voy a empezar por la frente la nariz la parte alta de la boca y el mentón ahora si voy a difuminar siempre a toquecitos si lo hacemos muy barrido o lo hacemos muy deslizando vamos a barrer siempre el producto entonces hay que hacerlo a toque para que el producto se mantenga ahí y la piel lo absorba mira hacia arriba incluso cuando nos apliquemos el corrector nosotros mismos debemos mirar siempre hacia arriba ya que de esa manera es mucho más fácil y no se mete el corrector digamos en los pliegues que podamos tener en esa área debemos unificar el corrector si que no me quede marcado y no se note donde termina el corrector y donde empieza la base de maquillaje difumino en el otro lado siempre a toquecitos aprovecho con el corrector de limpiar el borde del maquillaje que hicimos en los ojos mira hacia arriba y listo después que hacemos esas iluminaciones vamos a pasar al sellado del maquillaje yo voy a utilizar este polvo suelto que es traslúcido traslúcido quiere decir que es un polvo incoloro que no me va a modificar ni la base de maquillaje ni el corrector y este es en acabado mate y es de la marca Sammy Cosmético que es una marca colombiana voy a tomar un poco del polvo con la misma esponjita yo amo las esponjitas porque hasta el rubor puedes aplicar con la esponjita tomamos el polvo y y a toque yo voy a ir sellando no se preocupen si creen que es demasiado polvo porque ya después vamos a retirar el exceso lo importante es que esa área me quede bien sellada que al no quedarme bien sellada me van a quedar pliegues y se va a notar las arruguitas o los pliegues que vamos a tener ahí vamos al otro lado y hacemos lo mismo si por ejemplo se empieza a crear pie con el corrector hay que difuminarlo antes de sellar y lo voy a tomar una brocha kabuki plana para sellar el resto de la iluminación para sellar el mentón la parte alta de la boca la nariz y la frente a toques para no arrastrar ningún producto ahora con un polvo compacto como Daniela tiene la piel mixta los polvos compactos funcionan muy bien para sellar la base de maquillaje y para que además el maquillaje me dure más este polvo además es de alta cobertura de la marca Nailen y es en el número 3 voy a tomar con la misma brocha kabuki y voy a ir sellando el resto del rostro voy a sellar el resto de la nariz a toques para no barrer la base sello el otro lado del rostro siempre la base hay que colocarla hasta la línea del cabello y también hay que sellarlo hacia la línea del cabello para que no nos quede como una máscara sino para que eso se funda siempre con todo el rostro a toques vamos sellando para que el polvo penetre en la piel y con este mismo vamos a retirar el exceso del polvo de la parte de abajo menos adiós vamos a terminar la parte de abajo de los ojos tomando un un baroncito y una brocha que sea planita y pequeña vamos a aplicar ahora en el otro lado y mirando de igual forma hacia arriba aunque hagamos por ejemplo un maquillaje de día siempre debemos maquillar también la parte de abajo de nuestro ojo y debe ser de acá de más grueso a más delgado retiro el exceso de sombra que me puede haber caído nos deben quedar los dos ojitos con el mismo acabado es decir no me puede quedar este más oscurito en la parte de abajo que es si no los dos igual recuerde que todo se trata de tener armonía en el maquillaje voy aplicando en la parte de abajo difumino un poco y ahora voy a colocar un color más naranjita esos básicamente son los mismos colores que ella tiene arriba en el maquillaje y con esa naranjita difumino el borde es importante que en la parte de abajo nuestro maquillaje también se vea profesional y pulido nada hacemos con la parte de arriba que esté un maquillaje muy bonito bien difuminado y en la parte de abajo nos queda un maquillaje distinto con la brocha más limpia difumino acá el borde ahora vamos a aplicar el borde en la parte de abajo de la cazana que también es importante para que nos termine abrir la mirada y yo estoy utilizando esta que es de Yoli de Bogue y trae cuatro estilos en el cepillo para crear más volumen o menos volumen de acuerdo a como nosotros lo querramos y esta es a prueba de agua y el cepillito es de silicón o de plástico que son mis favoritos tenemos que cubrir todas las pestañitas porque siempre se nota la diferencia de como abre la mirada las pestañitas de abajo ahora vamos a pasar a lo que son los postones vamos a utilizar una paleta de contorno en polvo que son los que a mi más me gusta trabajar si porque es más fácil también tanto de aplicar y si ustedes no son expertos también es más fácil de disimular o de disminuir porque podemos simplemente incuminarlo y me va a quedar muy bien voy a utilizar un tono que sea adecuado al tono de piel de Daniela y voy a estar mezclando estos dos tonos que son unos tonos medios voy a tomar un poco del tono oscuro y un poco del tono más claro y con una brocha kabuki igual pero esta como ven es biselada y me permite hacer mejor el contorno del rostro es la que voy a utilizar aplico para adelgazar el rostro siempre es desde la oreja desde donde inicia hacia la comisura de la boca si y con la parte más pequeña de la brocha hacia afuera si nosotros tenemos por ejemplo el rostro o el pómulo muy pronunciado vamos a hacer la línea completa siempre difuminada claro está no que sea una línea marcada sino una sombra que es muy distinta y si tenemos el pómulo pues normal lo vamos a hacer hasta el final del ojo el caso de Daniela ya solo tiene un poquito pronunciado en esta área entonces yo lo voy a hacer hasta un poquito más allá después del final del ojo lo iría hasta aquí pero sin llegar a la comisura de la boca y siempre eso lo vamos a difuminar hacia la línea del cabello y lo vamos a subir un poco hacia la 100 para que se ve una sombra más natural y como les digo que no se vea una línea marcada y es importante difuminarlo en esta área que no me quede ni un pico sino una sombra como ven difuminada voy a hacer lo mismo en el otro lado del rostro debo ver que ambos lados me queden igual sacudo el exceso si no sacudimos el exceso entonces aplicamos de más y después se nos hace difícil llegar a bajar el tono difuminamos hacia la 100 y ahora vamos a difuminar o vamos a aplicar en la frente en la frente básicamente aplicamos también para dar calidez al rostro y además si tenemos la frente muy amplia la podemos reducir contorneando en la parte de arriba Daniela no tiene tiene la frente más bien es un poco alargada entonces acá en las entradas del cabello vamos a contornear esta paleta esta paleta de contorno es una paleta de contorno de la marca Clean Color pero también les recomiendo de la marca Dolce Vela de Sammy Cosméticos tiene muy buena pigmentación y también son fáciles para trabajar esas son las que utilizan las alumnas acá en nuestra cadena recuerden que si se quieren inscribir para el técnico laboral de maquillaje artístico y decorativo pueden visitarnos en nuestra sede en la Academia Temputs que es en la calle Octava con avenida 0 en guión 46 también nos pueden escribir a nuestro whatsapp que es 318 265 29 2966 y por ahí les pueden dar toda la información sobre nuestros horarios de clase y con gusto los esperamos para que se capaciten con nosotros también contorneamos el borde del rostro si por ejemplo alguien pues algunos de ustedes que nos miran a través del envío tienen el hueso del maxilar muy pronunciado lo que hacemos es dar sombra un poco hacia abajo en el hueso del maxilar para disminuir y vamos a continuar por último la nariz voy a utilizar el tono más claro para que se vea menos marcado voy a contornear como ella tiene la nariz no es larga lo voy a contornear desde los ojos voy a trazar una línea recta hasta la punta de la nariz y voy a difuminar hacia abajo hago lo mismo del otro lado me deben quedar dos líneas paralelas y un poco juntas claro está siempre dejando el espacio de la iluminación porque si la hacemos muy ancha pues lo que vamos a crear es que la nariz se me vea más ancha en vez de perfilada voy a tomar un tono más clarito y con ese tono más clarito voy a aplicarlo en el centro para difuminar un poco las dos líneas que acabamos de trazar ok luego de eso vamos a aplicar el rubor como estamos utilizando los ojos tonos más cálidos el rubor el rubor que vamos a utilizar va a ser un rubor también en esa misma gama de tonos y es un tono que como ven es mucho más tirando hacia el naran o un tono más durazín yo lo voy a aplicar con una brocha para rubor como esta tomo un poco del producto y sacudo ahora sonreímos y aplicamos y aplicamos en las manzanitas y de ahí vamos a difuminar hacia atrás ¿por qué en esta área? porque en esta área es la parte donde nosotros normalmente nos ruborizamos y es donde se ve más natural hacemos lo mismo sonríe si tenemos un rostro ancho como lo que queremos siempre es que el rostro se vea armonioso y que se vea balanceado y que queremos que se vea el rostro más alargado vamos a aplicar un rubor que tenga algunos destellitos de brillo para que así me ilumine más el centro del rostro y se vea armonioso ahora vamos a colocar la iluminación en polvo yo voy a utilizar una paleta de Sammy Cosméticos que es esta de acá que como ven tienen distintos tonos que son adaptados a cada tono de piel para Daniela voy a utilizar este que es más amarillito sacudo y voy a aplicarlo en los puntos altos del rostro voy a empezar con el pómulo difumino no puedo llegar el iluminador hasta acá hasta dentro del ojo o hasta el área donde iluminamos en crema solamente en el hueso del pómulo que es este de acá vamos al otro lado y hacemos lo mismo eso es lo que muchas chicas llaman el glow para que cuando si ven cuando refleja haz así se nota la iluminación difuminamos un poco hacia la sien también para que de igual forma no se vea como una mancha sino como un brillo digamos pues algo natural vamos a iluminar ahora el tabique de la nariz si tenemos la nariz muy alargada no lo vamos a hacer hasta la punta sino solo más concentrado en el hueso de la nariz si tenemos por ejemplo alguna jorobita o algún digamos como protuberancia en ese lado de un lado de la nariz no vamos a colocar tampoco iluminación ni contorno en esa parte porque si no se ve mucho más grande ahora vamos a iluminar la parte alta de la boca y con lo que me queda en la brocha voy a iluminar el mentón y la frente ya por último vamos a aplicar el labial y voy a utilizar esta paleta de labiales hidratantes que son una paleta que es de Mireli Makeup que también es una marca colombiana y voy a utilizar en Daniela voy a utilizar este tono para resaltar como tengo un maquillaje de ojos bien sencillo voy a utilizar un color fuerte en los labios tomo suficiente producto con una brochita para labios ya que de esa forma me queda mejor aplicado delineo su labio primero hay que delinear siempre el labio para que no se vea el labial como corrido delineamos por todo tomamos más labial delineamos por todo el borde y ahora si rellenamos es importante que antes de comenzar su maquillaje ustedes utilicen un hidratante labial para que al momento de aplicar su labial sobre todo si es un labial que es de lo que seca el líquido mate se pueda ver bonito y no se les vean los labios cuarteados vamos ahora a delinear en la parte de arriba delineamos por todo el borde a la hora de aplicar el labial hay que tomarse también el tiempo para que me quede bien aplicado nada hacemos con de nuevo tener el rostro muy lindo tener un maquillaje de ojos espectacular pero que el labial quede mal todo el maquillaje me hay que dar lo mejor aplicado posible vamos con el otro lado del labio hay que tomar suficiente labial sobre todo si el labial es hidratante para que el borde me pueda trazar muy bien y rellenamos si por ejemplo en alguna parte nos salimos del borde podemos limpiarlo con un poco de base de maquillaje y listo entonces de esta manera nosotros podemos también aplicar para finalizar cierro un poco de agua de rosa voy a aplicar también un poco de agua de rosa sobre la esponja para difuminar un poquito más el iluminador y que se vea más natural como un brillo natural y no solamente un manchón de iluminador y el agua de rosa es todo el rosa para darle como ese acabado que se vea natural la piel y que se vea con mucho brillo entonces de esta manera pues terminamos el envío del día de hoy espero que les haya gustado que hayan aprendido sobre cómo preparar el rostro y también sobre cómo sellar el maquillaje para que su maquillaje de piel sea perfecto muchísimas gracias por mirar y los esperamos en un próximo envío chao que su maquillaje y y y y y y Gracias.